El Monta Cargas Y están por venir a buscar las cajas para mandar a Argentina con el moto Perdón si no puedo ni hablar, pasa que hacen 2 grados a cocero y vengo manejando esto con el viento y se me congela la cara Ahora acabamos de sacar las cajas del taller, ya están listas, cerradas Y en un rato, creo que en una hora o en media hora, las pasa a buscar el transporte para ya mandarlas a Argentina Así que fue bastante difícil sacarlo con el Monta Cargas porque nunca había manejado uno de esos O sea, manejando las uñas, no sé cómo se le dice, las palas Bueno, acabamos de cargar las motos en el camión de logística Ahora estoy yendo a devolver el Monta Cargas Y nada, bueno, ya estamos mandando la moto más o menos 10 días antes de la carrera Así que debe ser que el trabajo de logística es bastante complicado Y después a la vuelta, no sé bien si recibimos la moto 10 días después de la carrera o 2 semanas después Así que vamos a estar bien ajustados con la carrera de Sardeña Porque tenemos 1 o 2 días para prepararla Y después ya tenemos que viajar a Sardeña por la carrera Así que esperemos andar bien también con el tiempo con eso Nos acabamos de despertar acá en Lomel, Béxica y está nevando full También está bastante frío Así que bueno, nada, hoy es miércoles 8 de marzo Y estamos por salir para el aeropuerto de Amsterdam Que desde ahí vamos a estar tomando el vuelo que nos lleva a Argentina Así que bueno, desde acá les voy a estar mostrando cómo avanza todo en la carrera Así que vamos Vamos a ver 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, incluso antes del control técnico tenemos que llevar las ruedas porque las tiene, porque las tiene, o sea las cubiertas las tiene Dunlop y nosotros trajimos las ruedas sin cubierta. Entonces tenemos que llevar para que le ponga cubierta y los muses y bueno, y de ahí ya sí podemos arrancar el control técnico y después que se termine eso ya tenemos, ya tenemos, bueno, nada. Finalizado el día viernes y a encarar sábado y domingo. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es nuestro puesto en el MXGP. Las motos básicamente ya están armadas, solamente hay que esperar por las ruedas porque las ruedas las tenemos en Dunlop y ellos, bueno, le están poniendo las cubiertas y después de eso ya queda lista para ir al control técnico. Bueno, ya pasamos el control técnico con la moto, la pechera y el casco, así que está todo ok por el momento, así que, bueno, nada, básicamente está terminado el día, básicamente está terminado el día viernes y ahora, bueno, quizás alguien quiera practicar largadas, pero si no ya probablemente nos volvemos al hotel. ¡Gracias! 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 Bueno, acaban de salir los chicos de la categoría 250 MX2 a las prácticas libres. Alvin ya se está cambiando, así que dentro de poco ya salimos para la primera práctica Así que estamos por arrancar nuestro sábado de acción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y respecto a la carrera, bueno, en la primera carrera Alvin terminó 15 y en la segunda venía 16, pasó a Ben Watson que estaba 15 y se le estaba empezando a acercar a Forato y en un momento que Forato venía 14, al parecer se le acercó Ben Watson de nuevo y en una curva se lo llevó puesto a Alvin y lo sacó afuera de la pista. Así que bueno, ahí perdió bastante tiempo, pero que bueno, después no lo pudo alcanzar, pero bueno, por lo menos no perdió más posiciones. Un fin de semana bastante bueno, 11 puntos en total, es bueno, un buen comienzo de temporada, todavía es largo y hay muchísimas carreras, así que es un buen comienzo. De acá en adelante, bueno, hay que seguir trabajando y seguir construyendo para el aeropuerto de Ezeiza. Ya tomamos el vuelo de Bariloche a Aeroparque, cambiamos de aeropuerto y ahora en Ezeiza tenemos que esperar, tenemos 8 horas de escala en Ezeiza y de ahí salimos hacia Frankfurt. Después en Frankfurt, 6 horas de escala y terminamos en Amsterdam, que de ahí volvemos manejando. Así que bueno, déjenme ideas, porque tengo que ver que voy a estar publicando la semana que viene, porque no tenemos carrera. Así que bueno, si les interesaría ver algo, háganmelo saber en los comentarios y hago un video en base a eso. Así que bueno, si llegamos a esta parte del video, muchas gracias, no se olviden de poner me gusta, suscribirse y dejarme en los comentarios que les pareció. Así, nada, seguimos creciendo con el canal y les sigo mostrando.